Me enamoré perdidamente de ti Y un gran altar te puse aquí en mi pecho Era mi anhelo hacerte muy feliz Quería llevarte hasta el mismo cielo Me enamoré perdidamente de ti Mientras jugabas con mis sentimientos La miel de tu engaño me bebí Confundiste mis sentidos con tus besos Una puñalada directa al corazón Una puñalada que acabó con mi ilusión Una puñalada certera y sin compasión Una puñalada a cambio de mi amor Me enamoré perdidamente de ti Mientras jugabas con mis sentimientos La miel de tu engaño me bebí Confundiste mis sentidos con tus besos Una puñalada directa al corazón Una puñalada que acabó con mi ilusión Una puñalada a cambio de mi amor Una puñalada a cambio de mi amor Una puñalada a cambio de mi amor